El planeta se encuentra en constante evolución. Vivimos en un mundo cada día más competitivo que demanda nuevas y mayores exigencias en la producción, como así también diferenciación en los alimentos producidos. En este contexto, la agricultura de precisión se revela no sólo como la herramienta más eficiente para lograr estos nuevos desafíos agropecuarios, sino que constituye el inminente futuro de la industria agroalimentaria. La agricultura de precisión es un conjunto de equipamientos que permiten un sistema de producción moderno, eficaz y sustentable. Esto posibilita tener un control total en la trazabilidad del producto logrado, mediante la aplicación de tecnología de última generación, basada en la informática y las telecomunicaciones. Se gestiona a fin de lograr una mejor distribución de insumos según las necesidades del ambiente productivo y en función de una determinada materia prima. Este sistema, además de ahorrar recursos, contempla la sustentabilidad ya que optimiza el uso del suelo, el agua y los herbicidas, brindando seguridad alimentaria y ambiental. En Argentina, los productores que utilizan la agricultura de precisión han podido desarrollarse y ganar un lugar privilegiado en el mercado local. Y en el futuro, podrían posicionarse en la demanda diferencial requerida por los mercados internacionales. La agricultura de precisión es la clave para mejorar notablemente las relaciones de producción agropecuarias, logrando a la vez la mejora en la calidad del medio ambiente. El próximo 17, 18 y 19 de julio, podrás conocer las últimas novedades e innovaciones del sector y las tendencias a futuro. Habrá cursos y talleres con reconocidos especialistas, muestras estáticas y dinámicas a campo. Será uno de los mayores eventos de agricultura de precisión de todo el mundo.